América es nuestra América, un continente se levanta, un puerto ruido que no calla. ¡Presente! 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 Saludos, bienvenidos a este programa especial, un espacio que hemos dedicado al culminarse este primer encuentro digital del ALBA, un encuentro interesante por demás, en donde se unen estrategias comunicacionales de los países miembros del ALBA, al menos 30 países han participado en un formato híbrido presencial y también a través de Zoom, donde se han compartido las experiencias de varios países en su guerra anti-hegemónica comunicacional. Desde la Casa Amarilla de Caracas, de la Cancillería de Venezuela, hemos estado compartiendo con distintos países, escuchando algunas sugerencias, también compartiendo las experiencias desde sus propias naciones en materia comunicacional, en un momento en el que el mundo se debate ante la guerra hegemónica de las grandes corporaciones comunicacionales. La OTAN se reúne en Madrid por estos días también para avanzar en el aumento del presupuesto de guerra, mientras el ALBA-TCP asimismo une esfuerzos latinoamericanos para congregarse como una de las organizaciones de la diplomacia de paz, ahora también reforzando el tema comunicacional. Para ello quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, uno de nuestros invitados el día de hoy, y que ha sido también parte de este importante foro en las distintas actividades que se han estado llevando a cabo. Se trata de uno de los representantes de Cuba, de la Delegación de la Mayor de las Antillas, el señor Viceministro Primero del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, Wilfredo González Vidal. Bienvenido a este espacio, bienvenido a Venezolana de Televisión. Un gusto tenerlos a ustedes acá con toda la experiencia comunicacional de Cuba. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias también al canal de televisión por darnos la posibilidad de formar parte de este evento, efectivamente, el primer evento de la Alba Digital, que sin duda ya tiene mensajes muy positivos para nuestras naciones y también para los ciudadanos que forman parte de nuestros países. Cuba ha tenido una estrategia comunicacional que hasta el día de hoy ha sorteado muchísimos obstáculos. ¿Cuáles han sido los principales desafíos de Cuba en materia comunicacional, de lo que han compartido acá en estos foros de la Alba Digital? Yo quisiera decirte que en nuestro país, en toda la gestión del gobierno, hay tres pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país. En primer lugar, está un amplio proceso de informatización de la sociedad. En segundo lugar, los temas vinculados a la innovación y la ciencia y su aplicación. Y en tercer lugar, los vinculados con la comunicación social, con la comunicación institucional. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que hemos podido observar en este evento de Alba Digital, es decir, la necesidad de lograr un mayor nivel de formación de nuestras audiencias, realmente de buscar una mayor cultura en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y sin duda también de combatir aquellos espacios en los cuales se hace un uso nocivo de las tecnologías, y sin duda también combatir aquellas campañas de subversión que contra nuestros pueblos se nos hacen. Creo que hay un mensaje que está muy claro, que es un mensaje de unidad también en el entorno digital, es decir, un mensaje en el cual hemos podido apreciar la necesidad de fortalecer aún más las alianzas entre nuestros pueblos en el plano comunicacional, de poder articular mucho mejor una fuerza revolucionaria que existe hoy también en el entorno digital, y utilizando las mismas plataformas digitales que ellos tienen y otras nuevas que tendremos que crear, pues en este caso dar la verdad sobre nuestro país y utilizarla a favor del desarrollo de nuestros pueblos. Parece que es un evento que sin duda es el primero de los eventos, pero estamos convencidos que vendrán próximas ediciones de la AMBA digital y que será muy provechosa para las alianzas de nuestros pueblos y fundamentalmente América Latina y el Caribe. Bueno, entre otras experiencias que se han compartido, no solo de Cuba, también de otros países, han surgido algunas iniciativas de reforzar estas comunicaciones digitales, de reforzar quizás plataformas que ya existen, pero entonces Cuba ha sabido dar la batalla comunicacional, como usted lo dice, estas grandes corporaciones siempre han estado dando como su propia perspectiva y sembrando su matriz de opinión en cuanto a nuestros pueblos, a Cuba, Venezuela, ahora mismo es el caso de Rusia en el escenario de guerra promovido por Estados Unidos. Culturizar a la población, ¿cómo ha sido Cuba adentrándonos un poco en este proceso que ha sido culturizar en materia comunicacional? Sabemos que Cuba es un pueblo muy culto y que además siempre ha tenido la educación como uno de los pilares fundamentales. ¿Cómo culturizar a un pueblo con la comunicación en el caso de los países que tienen tanto bombardeo hegemónico mediático? Yo creo que sería fundamental y además pienso y hemos podido apreciar en este encuentro que es uno de los pilares fundamentales que se ha dicho aquí y que hay una vía esencial que es la creación de contenidos digitales relevantes nacionales en nuestros países. Me parece que esta es una de las líneas de trabajo o de los planes de acción que nosotros deberíamos como pueblos unidos del ALBA poder fomentar la creación de plataformas nacionales locales que sean relevantes. Realmente hoy hay una despreocupación de los países, de la inmensa mayoría de los países de crear estos contenidos digitales relevantes y en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela fundamentalmente, de Bolivia, que hay un fuerte proceso de acompañamiento en el uso masivo de las tecnologías, nos parece que estamos en condiciones de crear esas capacidades digitales para enfrentar estas campañas enemigas y también para desarrollar nuestros países. Ahí en la mañana de hoy pudimos ver algunas ideas, algunas iniciativas, cómo desarrollar plataformas para los procesos de mensajería colaborativa entre nuestros ciudadanos, cómo desarrollar plataformas en las cuales nosotros podamos tener también nuestros espacios de video, nuestros espacios de audio, de streaming también, cómo crear plataformas en las cuales podamos desarrollar aplicaciones para todo el ambiente, la telefonía celular, el ambiente móvil. Es decir, hay una condición que se está creando en primer lugar y es la condición de tener esa capacidad de desarrollar nuestras propias plataformas. A nosotros nos parece que esta es una vía importante de también defender nuestra cultura, la cultura que está en función de las propias características de los pueblos, pero que sin duda es la cultura que nos ayuda a sobrevivir y a tener realmente una supervivencia de nuestras identidades culturales. Bien, ahondando un poco más en el tema más allá de lo comunicacional, de lo que ha acontecido en las últimas semanas en política internacional, ha sido Cuba excluida de esta cumbre que hemos llamado también la cumbre de la exclusión, la cumbre de las Américas, en donde Nicaragua, Cuba y Venezuela no fueron convocadas ante la protesta de distintos países. Entonces, comunicacionalmente han estado atacando también desde Estados Unidos a Cuba, por ejemplo, diciendo que porque violan derechos humanos no pueden estar en una cumbre como la cumbre de las Américas, pero ¿cómo hace Frente Cuba, más allá de lo comunicacional? ¿Qué piensa el pueblo de Cuba? ¿Qué piensa también el Estado de Cuba ante una cumbre que excluye a algunos países, donde supuestamente se van a plantear nuevas estrategias para mejorar la diplomacia? Yo creo que la verdadera cumbre se dio en La Habana. La cumbre de la CELAC que tuvo lugar en La Habana, yo creo que fue la verdadera cumbre porque fue la cumbre que llevó realmente la voz de nuestros pueblos y es la cumbre que de manera muy transparente no excluye a nadie y realmente toca los verdaderos problemas y realmente busca, a través de la colaboración mancomunada entre todos los estados, busca realmente la verdadera transparencia con nuestros ciudadanos. Nuestro país constantemente y de manera directa, nuestro presidente, el compañero Díaz Canel, primer secretario del partido, está constantemente en un contacto directo con nuestra población, buscando los problemas, identificando las soluciones, llamando a un concepto que es el concepto de resistencia creativa, la idea de no quedarnos solamente en la resistencia que hoy le estamos haciendo al bloqueo económico, comercial y financiero que se nos impone desde los Estados Unidos, sino también a buscar soluciones creativas movilizando al pueblo, movilizando a las personas que son ellas sin duda las que pueden transformar esta sociedad y las que pueden también buscar las mejores condiciones para seguir adelante. Yo creo que esa fue la verdadera cumbre, la cumbre que se dio en La Habana, donde lograron asistir un número importante de países y que sin duda estaremos muy contentos de continuar con este proceso y con este mecanismo a nivel regional. Cuba ha sido ejemplo de ser una potencia deportiva, cultural, científica también y la batalla comunicacional de Cuba ha sido muy interesante, sin duda un ejemplo para seguir el resto de países. Ahora mismo las nuevas generaciones siempre son quizá más fácilmente bombardeadas por estas grandes corporaciones mediáticas, en donde las redes sociales quizás ofrecen mayores alternativas a lo que ofrecería un pensum educativo en una escuela. ¿Cómo sugiere desde el Estado de Cuba, cómo hace Cuba, cómo ve el escenario de las redes sociales siendo uno de los encuentros como este, que es digital, que propone ser un escenario interesante, pero entonces cómo llegar a esas generaciones, a quienes les parece más interesante justamente el mundo digital que el mundo real o el convencional en el que hemos estado nosotros acostumbrados a desenvolvernos y a mirar, ¿no? Yo te decía que en nuestro país hay un proceso ahora de informatización de la sociedad que está evolucionando hacia una etapa superior, que es una etapa de transformación digital. Nos parece que es una etapa en la cual no se trata de una adopción de las tecnologías, simplemente es un proceso muy superior, es un proceso que se centra en la persona, es un proceso donde tenemos que tratar de lograr mucha más eficiencia en los procesos que se están desarrollando. Y en ese contexto, contar con la juventud, conocer qué es lo que la juventud quiere de todo el entorno digital, es esencial. Nos parece que en Cuba hay un desarrollo de todo el sistema de salud, del sistema educacional, donde sin duda nosotros estamos acompañando también con el uso de las tecnologías todo este proceso que por lo largo de 60 años hemos estado desarrollando. Nos parece que es vital poder continuar adoptando tecnologías de cara a que logramos un mayor nivel de formación en nuestros jóvenes y sobre todo que las personas puedan discernir, y que los jóvenes puedan discernir entre aquellas tecnologías que son nocivas o que hacen un uso nocivo de las tecnologías, puesto que las tecnologías en sí mismas no constituyen un fin, sino que están muy bien hechas para acompañar determinadas estrategias. Y sin duda los jóvenes son el motor de la revolución en nuestros países. Debemos conocer exactamente cuál es la tecnología que quieren adoptar, cuál es el medio que quieren utilizar, y estar presente y acompañar todo ese desarrollo. Pues debe ser, es un proceso que es innegable, realmente no se puede negar el uso de las tecnologías, y yo creo que lo que hay que hacer es acompañarlo de una manera también que sea ética, donde se haga un uso responsable también de las tecnologías, y esto es de las cuestiones que nosotros desde el Ministerio de Comunicaciones de Cuba también estimulamos. Es decir, buscar una mayor cultura en el uso hoy de Internet, donde hoy realmente no hay una política, digamos, no hay políticas que habiliten códigos de ética en el ciberespacio, y una de las cosas que hemos estimulado en este primer taller del Alba Digital es lograr que toda la zona de Latinoamérica y toda la zona del Caribe en el ciberespacio también sea una zona de paz. Algo que hemos promovido con mucha fuerza y que lo lograremos siempre que tengamos unidad entre nuestros pueblos. Ha sido el primer encuentro, como usted lo dice, Vice Ministro, en este, el primer encuentro digital del Alba, pero ¿cuál sería entonces el siguiente paso, según estas mesas de trabajo que se han estado llevando a cabo durante el día? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuáles han sido las propuestas más relevantes que ha dejado este importante foro, siendo el primero de muchos seguramente? Yo creo que, en primer lugar, tenemos que lograr una sistematicidad de este tipo de encuentros. No podemos esperar a dejar largos periodos de tiempo para volver a encontrarnos. Yo creo que también existe en el uso de las tecnologías de manera virtual que nosotros podemos fomentar nuevos encuentros. Creo que hemos consensuado entre todas las partes de lograr hacer un plan de acción concreto, un plan de acción que permita empezar, en primer lugar, a lograr mayor articulación de los equipos comunicacionales de los diferentes países. Un plan de acción donde en esa articulación nosotros podemos enfrentar campañas enemigas, subversivas, de una manera mucho más eficiente, donde nosotros podamos también respaldar la verdad que hoy existe y la verdad que hoy se impone sobre nuestros países. Por lo tanto, en el área de todo lo que tiene que ver con medios digitales, con redes sociales, ese es un primer paso que debemos lograr, un mayor nivel de articulación y de identificación también de los usuarios, de la segmentación de los usuarios. Yo creo que otra de las cuestiones que hemos acordado está en el plano de desarrollo de los contenidos digitales relevantes en el entorno de Internet. Nos parece que hay que crear también capacidades propias de los países, a partir de los recursos humanos con los que se cuenta, para ir poco a poco, ir construyendo esas capacidades digitales. La opinión que tengo es que no se trata de competir con ninguna de las tecnologías de amplio uso masivo. Yo creo que el efecto fundamental estaría en lograr tener nuestras propias tecnologías, donde podamos impregnarle la idiosincrancia nacional, donde podamos ver realmente una mayor soberanía tecnológica hoy en el ciberespacio. Y otro de los retos fundamentales que yo creo que estaría en la ruta que hemos acordado, es decir, en cómo hacer este plan de Sion, es en desarrollar aplicaciones informáticas. Yo creo que en los pueblos de América Latina hay muchísimas capacidades, muchísimas habilidades que tienen nuestros jóvenes, que tienen nuestros recursos humanos, de manera que podamos ir construyendo también digitalmente y salir de esa hegemonía que existe a nivel internacional, donde incluso las propias redes sociales internacionales, las grandes transnacionales de la información, en muchísimos momentos han violado sus propias políticas editoriales para lanzar mensajes de odio, para lanzar mensajes de subvención, para desinformar también, y eso realmente viola cualquier tipo de ética en el entorno digital, en el ciberespacio. Yo creo que hay que ir creando también un marco regulador, habilitador, que dé mucha más confianza en la privacidad de los datos, en que las personas sientan la confianza de usar las tecnologías de una manera mucho más segura. Por lo tanto, te das cuenta de que es muy amplio los temas que se pueden abordar en el ARBA digital. Yo creo que lo más importante es que haya unidad, que se sumen los países y que cada quien aporte con su experiencia en este necesario e importante evento. Bueno, el primero de muchos seguramente de viceministro, en el que Cuba participa de una manera especial, como una de las delegaciones demás que han estado acá de manera presencial y que ha culminado, sin duda, un encuentro exitoso en el que han compartido distintas estrategias. Ha sido un escenario además interesante, más que para la comunicación, para hermanar todos estos procesos políticos de nuestra América. Yo quisiera que entonces sea suya la cámara para dar un mensaje a todas las personas que ven en este momento y que nos interesamos en los encuentros digitales y como un camino también para hacer así frente a la hegemonía comunicacional. Voy a hacer uso de un mensaje que muy temprano en la mañana, en el día de hoy, nuestro primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República nos enviaba a través de la red social Twitter donde decía que este escenario, el escenario del Alba Digital, es un escenario muy fértil para realmente concertar posiciones, para fortalecer la alianza estratégica entre nuestros pueblos, para intercambiar experiencias y sobre todo para lograr mayor unidad. Yo creo que ese es el gran principio que nos une, la gran voluntad que nos une, es continuar desarrollando esa unidad entre los pueblos y defendiéndonos de manera junta y decidida a enfrentar cualquier campaña enemiga. Yo creo que nos debemos a esa soberanía, nos debemos a nuestros ciudadanos de lograr tener esa unidad. Yo creo que como nadie, los pueblos de América Latina hoy están luchando por esa soberanía y por esa defensa de la paz a nivel internacional. Bueno, yo creo que con ese claro mensaje, además desde reforzar la comunicación que ha tenido este primer encuentro digital del Alba, pues vamos a despedir este segmento y le agradecemos inmensamente, no solamente compartir en este espacio del primer encuentro del Alba Digital, sino también compartir en este programa especial para toda Venezuela parte de lo que se ha discutido en este encuentro digital. Muchísimas gracias, señor Viceministro Primero, y así agradecemos la presencia de toda la delegación de Cuba que ha estado acá. Conversamos con Wilfredo González Vidal, Viceministro Primero del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, quien además está compartiendo con nosotros en este programa especial parte de lo que se ha conversado en estas mesas de trabajo en este primer encuentro digital del Alba 2022 que se ha llevado a cabo en la Cancillería de Venezuela. Les propongo hacer una pausa y estamos de vuelta con más información de lo que se ha hablado, de lo que se ha discutido y de lo que serían los futuros caminos desde este primer encuentro digital del Alba. Ya venimos. Gracias por seguir con nosotros en este programa especial. El primer encuentro digital del Alba-TCP se ha llevado a cabo en Cancillería de Venezuela, reuniendo al menos 13 países en este primer encuentro. Varias delegaciones han estado de manera presencial en Venezuela, también han estado vía Zoom distintas delegaciones de Latinoamérica y el Caribe. Hoy ha estado compartiendo con nosotros las delegaciones de Cuba y de Bolivia. Por ello quiero dar la bienvenida a Wendy Medrano, ella es responsable de Multimedios de la Empresa Estatal de Comunicación o la Televisión Estatal Bolivia TV. No sé si lo dije bien, Wendy. Bienvenida a este espacio, a este programa especial para compartir estas experiencias que han surgido y que han traído también de Bolivia a este primer encuentro digital del Alba. Bienvenida. Exactamente. Muchísimas gracias por la hospitalidad, a la Cancillería, a todas las personas que nos han recibido de manera muy cálida. La verdad es la primera vez que vengo a Venezuela y encantadísima de poder compartir todas estas experiencias, sobre todo para fortalecernos entre los pueblos hermanos. Nos encanta escuchar además como nuestros pueblos de América han estado de alguna forma cíclica viviendo una y otra vez la guerra mediática. Bolivia fue testigo, lo vivió en carne propia, como lo decimos acá. Venezuela ha sido víctima de una guerra mediática. ¿Qué experiencia has compartido a través de este encuentro digital del Alba de cómo Bolivia ha hecho frente en materia comunicacional a toda esta guerra de la que fue blanco cuando el gobierno de facto de Yanine Áñez y otros ataques desde el gobierno de Evo Morales y en la actualidad? Cuéntanos de esa experiencia. Exactamente. Hemos podido intercambiar varias experiencias entre los países que en la historia también se asemejan. Compartimos historia junto con los hermanos de Cuba, de Venezuela y particularmente después de lo que ha ocurrido el año 2019 tras el golpe de Estado, esta ruptura institucional que se ha dado también justamente con el país, con nuestros hermanos también. También ha habido varios fallecidos y esto se debe particularmente a esta ruptura a través de las redes sociales, la desinformación que se ha ido generando justamente con la desinformación a través de diferentes plataformas y diversos comentarios que se han visto también, influenciadores también que en ese momento han llegado a ser de manera tan participativa junto a diversos sectores para poder posesionarse. Entonces nosotros nos hemos visto en una situación tan conflictiva a través de esta ruptura justamente que se da en nuestro país y a través de ello hemos podido también detectar algunos factores, algunos errores y es por ello que nosotros estamos también atravesando este proceso de reconstrucción de nuestras diferentes redes sociales, nuestras plataformas digitales que tenemos y tenemos varias tareas que hemos asumido a partir de este primer encuentro que sin duda alguna ya lo vamos a ir poniendo en práctica. Ha sido una experiencia que como dices también hermana a nuestro pueblo de Venezuela, han sido medios silenciados por otras corporaciones mediáticas hegemónicas, han sido muchas realidades de los pueblos que se han quedado atrás, que de alguna forma ha sido el mismo pueblo el que ha hecho visible muchas injusticias, muchas situaciones. ¿Cómo ha sido en Bolivia? ¿Cómo han ido ustedes hasta esos lugares, hasta los pueblos a escucharlos? ¿Han llegado ellos con su información? ¿Cómo ha sido un poco esta experiencia del manejo de la tecnología también desde los pueblos en Bolivia? Exactamente, varias comunidades, varios municipios han visto imposibilidades de poder compartir, de poder generar información de lo que realmente estaba sucediendo. La situación era crítica en varios puntos, particularmente en Sencata. Había una desinformación en la que generaba aquel miedo, aquel pánico, aquel terror justamente con los hermanos que vivían en inmediaciones a la planta justamente que se estaban instalando ahí. Había mucha inmediatez en la información que nosotros teníamos que manejar, en cuanto a los fallecidos, a la cantidad de gente que estaba reclamando esta democracia, que pedía justamente que se haga, que se vea todo justamente este tema de compartir, de generar la información desde el momento, desde el lugar donde se generaban los hechos. Nosotros hemos establecido pequeños grupos en ese entonces para poder compartir la información desde el lugar donde estábamos. Veíamos a las familias enteras que nada tenían que ver con aquel problema que se generaba, que salían y hemos escuchado aquellos testimonios de la gente cuando salían justamente con su familia, recoger a sus hijos, salían a la escuela y se veían ahí con las balas frente a los militares. Ha sido una situación muy crítica, muy lamentable en la que hemos vivido. Los roles de cada medio de comunicación también que han visto el tema de la desinformación ha sido crítica la situación. Las redes sociales se han visto invadidas justamente con toda esta situación que hemos atravesado en el país y es por ello que hemos visto de fortalecernos. Es por ello que después de esta ruptura que hemos tenido tras el golpe de Estado y la autoproclamación de la presidenta de ese entonces de facto que nosotros hemos podido establecernos roles y es a partir de ello que nos hemos fortalecido tanto que justamente las redes sociales y los jóvenes en su participación han hecho posible una victoria justamente del movimiento del socialismo junto al presidente electo democráticamente con más del 55% Lucho Arce. Nos decías que es la primera vez que vienes a Venezuela y este es el primer encuentro digital del ALBA. ¿Cómo ha sido este encuentro? Pero además, ¿cuáles son los caminos que empiezan a recorrerse en materia comunicacional? ¿Los desafíos más importantes, como lo has percibido, Wendy, en esta jornada? Y también, ¿cuáles serían para ti los principales ítems, quizá, que tengan que seguir los medios de comunicación pero también el pueblo en sí para hacer frente a estas corporaciones hegemónicas de medios que, como decías, han invadido redes sociales con la información que quieren que creamos? Exactamente. Hemos hecho un análisis, ¿no? A partir de aquellas experiencias de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y particularmente en nuestro país también hemos podido compartir, hemos generado varias tareas una de ellas, la inmediata, es poder compartir la información de manera directa de manera inmediata, en tiempo real, a través de pequeños grupos que vamos a establecer y hemos creado un grupo justamente con todos los hermanos para que compartamos esta información y vayamos generando una información más clara, más visible, más didáctica, más amena junto con los periodistas, generar estos vínculos justamente con los jóvenes que transmiten la información desde el momento, desde el lugar de donde se encuentran es importante fortalecer, yo mencionaba en una de las ponencias también en la mañana para que generemos espacios y vínculos justamente con los medios estatales, por ejemplo, en nuestro país no solamente fortalecernos a través de la tele, sino también en radio, en lo que significa en Bolivia la agencia boliviana de información, periódicos, los diarios, todos están migrando hacia las redes sociales va a ser importante también el monitoreo en tiempo real que se vaya a hacer tenemos que establecer ahí los mecanismos y también el tema de los datos quiénes están manejando por tendencias, qué algoritmos están manejando más en las redes sociales se van manejando por temas de hashtags, por temas más comunes, más frecuentes del día a día para poder generar una reacción inmediata sobre lo que está ocurriendo y no dejar pasar así una desinformación como ya ha ocurrido que ha sido uno de los factores principales también en los cuales hemos visto esta ruptura en varios países y actualmente porque esta guerra no cesa, ahora mismo que ha retornado de alguna manera esta calma política a Bolivia, ¿cómo está siendo la actualidad en materia comunicacional? ¿Sigue Bolivia estando bajo este asedio mediático como lo fue con el gobierno de facto? ¿Cómo lo fue con Evo Morales? ¿Ha habido algunas cosas? ¿Han cambiado las estrategias en contra de Bolivia y del Estado de Bolivia? Yo creo que a partir de lo que ha sucedido nos ha dejado muchas lecciones entonces cuando hemos estado en la etapa electoral hemos aprendido hemos ido sumando esfuerzos de aquellos pequeños errores que habíamos cometido entonces a partir de ello la difusión a través de nuestros medios estatales en radio, en televisión, en los diarios se ha fortalecido trabajamos junto con el viceministerio de comunicación, las radios comunitarias desde aquellos pueblos donde no se veía la información, donde no se escuchaba ahora se ven más fortalecidos justamente con esta suma de esfuerzos que hacemos en su mayoría, los jóvenes particularmente que estamos asumiendo estos roles como parte de la actualización que vemos en el día a día estamos con los medios estatales, con las radios comunitarias, medios alternativos las radios plurinacionales, estamos generando esa diversificación de toda la información que generamos a diario y sobre todo en tiempo real trabajamos junto con el viceministerio de comunicación a la cabeza de nuestra viceministra de comunicación, Gabriela Alcón justamente quien nos da estas bases, las reuniones diarias, reuniones de actualización nosotros también estamos actualizándonos en todo lo que significan las redes sociales las diversas plataformas para poder justamente bombardear con toda la información hemos atravesado esta guerra y no vamos a dejarnos pisar con el tiempo ahora hemos visto que la suma de nuestros esfuerzos diarios que hemos hecho justamente en la inmediatez está generando buenos resultados para informar sobre todo a la gente que es lo que estamos haciendo, una reconstrucción económica, una reconstrucción social, productiva no en diversos factores, estamos con cifras muy importantes a nivel internacional también entonces es importante destacar esta suma de esfuerzos que estamos haciendo por la reconstrucción de nuestro país luego de esta ruptura que hemos tenido en un camino que no es corto y que quizá apenas comienza en esta nueva etapa en Bolivia bueno gracias Wendy Medrano por estar con nosotros en este programa especial por tu ponencia en este primer encuentro digital del ALBA siempre el pueblo de Bolivia y Venezuela han estado hermanados esperamos sea así también ahora desde estas nuevas tendencias y también luchas comunicacionales y batallas que hay que estar librando por favor tu mensaje para Venezuela, para estas nuevas generaciones eres una generación muy joven también que está al frente de esta batalla comunicacional tu mensaje para nuestro país que ahora te veo muchísimas gracias y el mensaje justamente para todos aquellos jóvenes que no pierdan el miedo, que siempre estén actualizándose junto con las redes sociales tenemos que fortalecernos entre todas las comunidades, entre todos los pueblos hermanos ya que compartimos historia y es fundamental rescatar nuestra patria realmente lo que nosotros somos, no dejemos pasar el tiempo estamos aprendiendo y reconstruyendo nuestra economía estamos fortaleciéndonos entre los pueblos hermanos estamos sumando más países justamente entonces si nosotros vamos sumando este granito de arena vamos a seguir reconstruyendo nuestra patria gracias Wendy Medrano Wendy es responsable de Multimedios de Bolivia TV y ha estado como parte de la delegación presencial acá en Venezuela en este primer encuentro del ALBA digital en este 2022 para toda Bolivia nuestro abrazo y para la delegación que ha estado acá representando también a la hermana patria un abrazo inmenso momento de hacer una nueva pausa estamos contándoles más acerca de este primer encuentro digital del ALBA 2022 que se ha llevado a cabo en Caracas como un primer eslabón de un largo camino por recorrer en esta batalla comunicacional anti-hegemónica volvemos gracias Wendy muchas gracias que bella Gracias por seguir con nosotros en este programa especial primer encuentro digital del ALBA en este año 2022 nuevos retos se avecinan en materia comunicacional actualizaciones, intercambio de ideas y mucho más ha ocurrido en este interesante encuentro quisiera compartir con ustedes una entrevista que más temprano nos daba el secretario ejecutivo del ALBA TCP Sacha Llorenti y quien nos decía además sobre los principales retos no solo del ALBA TCP sino de nuestros pueblos en materia comunicacional y la importancia de la hermandad a través de la organización de nuestros pueblos en política exterior como diplomacia de paz ante un escenario de guerra del mundo quisiera compartir entonces esta entrevista de Sacha Llorenti más temprano la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América viene desarrollando una serie de actividades en distintas áreas entre ellas la salud, la educación, la agricultura, el turismo, la cultura los derechos de la mujer, etc. y no podíamos dejar de lado el trabajo conjunto coordinado en el mundo digital este mundo es fundamental nos acompaña cotidianamente pero no solamente eso es muchas veces utilizado para subvertir la voluntad de los pueblos para ir en contra de la autodeterminación de ellos y tratar de socavar la fuerza de algunos movimientos sociales o políticos en nuestra región ejemplos concretos de ello el golpe de estado en Bolivia el año 2019 el intento del golpe de estado en Nicaragua el año 2018 la constante arremetida contra la revolución bolivariana de Venezuela durante los últimos años o las agresiones que sufrió Cuba hace casi exactamente un año entonces los representantes del ALBA nos reunimos para intercambiar buenas prácticas intercambiar lo aprendido las experiencias aprendidas pero también para iniciar un trabajo de coordinación y trabajo conjunto en esta área y estamos muy complacidos por esta reunión que tendrá unas consecuencias muy productivas para nosotros porque continuaremos este esfuerzo de articulación en defensa de los intereses de nuestros pueblos bueno, recuerdo una frase de Fidel después de la caída del muro de Berlín una vez colapsada la Unión Soviética él decía en una conversación con el comandante Chávez que vendría una ola de gobiernos más afines con la vida con la libertad con la igualdad así fue llegó una primera ola justamente con el presidente Chávez con Fidel estaba con vida entonces Néstor Kirchner en la Argentina Lula da Silva en Brasil o Evo Morales en Bolivia luego vino una época de gobiernos un tanto antiprogresista si se quiere y ahora estamos retomando esa nueva ola y creo que la expresión más clara de esa nueva ola ha sido la denominada cumbre de las Américas en la que se marcó con mucha claridad que nosotros queremos la integración sin exclusiones con respeto a la soberanía de los pueblos la victoria de Gustavo Petro en Colombia nos llena de mucha ilusión y de mucha esperanza porque la paz en Colombia repercutirá como lo decía el presidente Maduro no solo en la paz con Venezuela sino en toda América del Sur y en toda América Latina y el Caribe y la presencia de Venezuela esa hermana Venezuela en la familia de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es fundamental más aún considerando la importancia estratégica geopolítica y además la dimensión fundamentalmente humana de Colombia nuestra especie es una especie de historias nosotros crecimos contándonos historias nos unimos contándonos cómo interpretamos la realidad por eso la comunicación y los medios de comunicación son fundamentales a la hora de la defensa de nuestros intereses como región o como países a la hora de la defensa de nuestros recursos naturales a la hora de la defensa de nuestra soberanía de nuestra autodeterminación en un mundo tan complejo ahora con el desarrollo de una de un conflicto armado en Europa pero con una serie de agresiones como son las medidas coercitivas unilaterales la comunicación es fundamental la victoria de la revolución bolivariana en estos años tan duros se debe en gran medida que tienen como presidente un gran comunicador el presidente Nicolás Maduro ha entendido desde hace mucho tiempo como lo hizo el presidente el presidente Chávez ambos precursores en nuestra América de este tipo de política han comprendido que es imprescindible contar la verdad y luchar contra la mentira y para ello los medios de comunicación son muy importantes la alianza de medios o la creación de medios como Telesur o la alianza con otros medios de distintos lugares del mundo con distintas visiones nos ayuda a darnos cuenta de que primero no estamos solos segundo que estamos por el camino correcto y tercero que la lucha por la verdad es también la misma lucha que por nuestra independencia y por nuestra soberanía escuchábamos a Sacha Llorenti secretario ejecutivo del ALBA-TCP quien más temprano conversaba sobre la importancia de este primer encuentro digital del ALBA pero también sobre la importancia de hermanar a los pueblos a través de la cultura de la comunicación y de esta organización como diplomacia de paz queremos también compartir a partir de este momento con ustedes parte de lo que ha sido esta jornada del primer encuentro digital del ALBA en este año 2022 un camino que apenas comienza mesas de trabajo mesas de debate ponencias de Cuba de Bolivia de Venezuela pero también la participación de al menos 13 países quienes han estado vía Zoom compartiendo sus experiencias y haciendo también sugerencias sobre la importancia de la batalla comunicacional anti-hegemónica desde nuestros pueblos cuando nosotros apostamos al Twitter al Facebook al Youtube al Instagram etcétera etcétera estamos apostando a una tecnología a una plataforma tecnológica antes que todo cuya soberanía no depende de nosotros y aquí entonces entramos en lo propio de las preocupaciones del ALBA una primera preocupación del ALBA tiene que partir por las estructuras tecnológicas que fundamentan nuestras comunicaciones y aquí voy a dos paradigmas dos paradigmas que ocurrieron hace poco el primero es la decisión por parte de los empresarios de Silicon Valley de silenciar a un presidente de los Estados Unidos nosotros también nos gusta que nos dejan las cosas con recetas sencillas entonces queremos entender la guerra de Ucrania que es muy compleja con las cinco claves para comprender el conflicto en Ucrania o las cinco claves para comprender qué pasó con una guerra atómica queremos todo con recetas sencillas porque hemos aprendido a leer la realidad y todas las fuentes periodísticas están trabajando sobre la estructura de la farándula y entonces nos da lo mismo que nos digan qué ropa lucir en un verano o cómo ir bien vestido a una boda que nos expliquen cómo entender conflictos complejos y todos seguramente estamos yendo a las páginas web o entramos a las redes sociales y cuando vemos las diez claves los cinco consejos oye nos encanta porque es sencillo porque es rápido porque podemos aprender pero eso tiene que ver con la farandulización de todas las fuentes informativas con la forma como nosotros mismos estamos presentando la información se emocionaliza el mensaje se trata de dar como información confidencial oye tú quieres entender este conflicto te cuento cinco cosas para que tú ya sepas sobre él son recetas sencillas y son recetas útiles vamos a continuar con esas claves ahora cuando tú estás en una sala de noticias no importa si es un medio grande o es un medio chico si es un periódico mural si es una radio comunitaria o si es una gran sala de noticias de impacto global tú siempre tienes un input las cosas que te ingresan a tu sala de noticias y aquí ya empiezo a hablar más con los productores con los que están haciendo los contenidos ese input viene de distintas maneras son los hechos y los acontecimientos que consideramos que son noticiosos proceden de diversas fuentes agencias internacionales de canales aliados de organizaciones instituciones oficiales o de la sociedad civil en el caso de Telesur proceden de las fuentes informativas tradicionales de las agencias de noticias de nuestros reporteros y de periodismo ciudadano que nosotros hemos venido cultivando y de la relación directa con organizaciones sociales pero este es el input o sea esto es lo que entra a la sala de noticias come eso se engorda así se pone así gordita y le llega todo eso ahora cómo lo saca cómo yo vuelvo esto ese mensaje en la red social en un twitter en una foto de instagram entonces el ecosistema comunicativo tradicional es decir los medios tradicionales eran un cubo el espectador se sentaba frente al televisor tenía la radio escuchaba leía el periódico ahora nos sorprendíamos de tener papel no casi ya no no hay pero así era era lo habitual recibíamos el periódico qué maravilla no lo veíamos como algo sorprendente hoy lo vemos así por otros medios y la economía es la continuación de la cultura es decir en ese sentido hay un conflicto perpetuo tanto entre los seres humanos como entre los estados y las naciones dentro de los ámbitos de cada estado hay una cierta regulación del conflicto hay normas hay autoridades que las imponen fuera de las fronteras de los estados reina la anarquía decía Bertrand Russell que se consideraba a la anarquía abominable en el orden interno pero que es la regla en el orden externo no hay quizás afortunadamente una sola autoridad que imponga las reglas en el orden internacional y que las haga aplicar por lo tanto vivimos en una confrontación de poderes fácticos es decir en el mundo lo que hay es una especie de anarquía en el cual cada uno de los entes intenta imponerle su voluntad a los demás por todos los medios posibles porque no hay un ente regulatorio superior a veces esa confrontación es más feroz más atroz a veces menos pero este ha sido un hecho perpetuo en la humanidad yo diría que en lo que nos concierne a nosotros en América yo siempre digo la primera guerra mundial empezó el 12 de octubre de 1492 participaron todas las potencias de la época se peleó en todos los océanos en todos los países culminó hacia el año hacia el siglo XX con el predominio de Inglaterra que se acabó el año 1939 y desde entonces ha seguido con guerras mundiales lo que han sido han sido episodios exaltados de esta misma lucha por la preponderancia y el poder en el mundo es parte de lo que ocurrió en esta jornada en el primer encuentro Alba Digital que ahora mismo osina un camino por recorrer en la batalla comunicacional de nuestros pueblos 13 países participando países presenciales Bolivia Cuba Venezuela por supuesto como país anfitrión pero también otros países han estado vía Zoom compartiendo y deliberando en las mesas de trabajo a ustedes gracias por estar con nosotros en este programa especial será hasta una próxima oportunidad y veremos entonces lo que florece luego de este primer encuentro Alba Digital gracias por estar américa es nuestra américa un continente se levanta un puerto ruido que no raya es el play es el play es el play que no raya es el play que no raya es el play